Hola amigos, ¿qué tal? La periodista Lorena Álvarez no tuvo pelos en la lengua para opinar sobre los pases vehiculares como comunicadores que poseen los chicos de Esto es Guerra. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. La periodista de Latina Lorena Álvarez respondió en esta oportunidad sobre el hecho de que los participantes de Esto es Guerra sacaran su pase vehicular como comunicadores. Lorena Álvarez no tuvo problemas en contestar la pregunta de una de sus seguidoras en Instagram, dejando en claro que su cuenta no era el espacio más correcto para criticar. Criticar, esta no es la cuenta adecuada, o sea, ¿de qué sacarían pase? O sea, están en un programa de televisión y comunican mensajes, entonces así les han dicho que saquen el pase. Finalmente la televisión puede trabajar periodismo y entretenimiento, lo ha dicho el ministro del Interior, y eso hace bien, hay chamba. Esta semana Lorena Álvarez se animó a responder algunas preguntas de sus seguidores. También comentó que no es amiga de su colega Juliana Oxenford. Sin embargo, dijo que la admiraba y tiene en contacto. Mi pataza, mi chochera, no, pues no, nada que ver. Es una persona que respeto mucho, que admiro, la pude conocer mucho más cuando nos tocó trabajar juntas en Latina. Es bien bacán, y cuando tengo algo que decirle, le escribo al WhatsApp. Más fácil, directo. Después de mucho tiempo, Estos Guerra estaba repleto de críticas debido a la denuncia del colegio de periodistas. Sin embargo, el punto de vista de Lorena no es del todo descabellado, y al parecer sería la razón por la que los chicos reality ahora gozan de este tipo de pases. ¿Estás de acuerdo con que Estos Guerra tenga un pase de comunicadores? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. No olvides suscribirte, darle like, compartir, y recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima.